Ya sentí como nadie cuando tuve el bien Y lloré como todos cuando algo se va Nadie te enseña a ser fuerte pero te obliga Nunca nadie quiso un débil para confiar Nadie te enseña los pasos en un mundo Que te obliga cada día a poder levantarte y caminar Yo sé que me miras pero no me ves Yo quería tu parte y no partirme en el cielo Tú prefieres a que quedo, quédate Yo prefiero antes la herida que la piel Yo digo mañana todo saldrá bien Tú sigues diciendo no olvido el de ayer A ti te... De mi vida, mi causa perdida No quiero entender Devuélveme el corazón No quiero vivir así Devuélveme el amor